Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este cuarto video del Cantinero Fiel. Este post se lo doy principalmente al profesor Iván Ramírez que me invitó a hacer un video de Tiki Tips y por eso el día de hoy vamos a tener 5 Tiki Tips para que puedas hacer Tiki de la mejor forma. Bueno, tip número 1 de estos Tiki Tips es crea un ambiente. Como decía el gran maestro del Tiki Matías Leandro Merlo, Tiki es todo el lugar donde tú estés mejor vestido de hojotas, o sea en argentino, de chanclas, que de zapatos. Realmente Tiki es toda la estética del lugar y crear un ambiente es angular. Cuando tú te tomas un Mai Tai en un sitio de alfombra roja, te lo tomas en un sitio súper elegante, no se va a sentir igual que si te lo tomas en una piscina con antorchas de fuego o en la placa. Crear un ambiente es el primer paso para tener un Tiki excelente. Tip número 2, revisa la historia. Realmente mucho del Tiki que nosotros conocemos comienza desde Ernest Raymond Bumungant, pero realmente hay bebidas mucho más antiguas como el Planter Sponge, como el John Cacao, como el Calinango Kill, entre otros, como el Captain Skid Punch, entre otra cantidad de bebidas que vienen mucho antes del nacimiento del Don de Beachcomber. Revisar la historia es la forma de estar en las recetas más fieles y el Tiki es pura magia, es pura historia. Es remontarnos a esa época de piratas, remontarnos a esa época de marinería, de playa, del Caribe, del Pacífico. Eso es el verdadero Tiki. Revisa la historia, que cuando tú revuelcas la historia vas a encontrar las mejores recetas. Tip número 3. Y para el tip número 3 es, revisa y mira tus orígenes y proyectalos hacia el Tiki. Aquí tenemos un tradicional Batonelele, que es la raíz, todo el mundo la llama suizo, el nombre es Batonelele, que se utiliza para remover, para hacer un gambo, que es una sopa tradicional. Esto no es solo un método de mezclar, sino que también es un aderezo en la cortelería Tiki. Bueno, si nos ponemos a revisar nuestra propia historia vamos a encontrar el molinillo de chocolate, que es totalmente colombiano y totalmente mexicano. Hay una intrínseca relación entre esta costumbre y la de nosotros. Acá tengo uno que es mi favorito, que es el que yo siempre utilizo. Los que han visto de pronto mis clases de Tiki lo sabrán. Este es hecho de palosangre y viene del Amazonas. Y es hermoso también. También sirve para mezclar. Revisar los orígenes es la mejor forma de encontrar recetas que sean fieles y que vengan contigo. La forma de utilizar, por ejemplo, lo que todo el mundo se conoce como el azúcar mascado. Nosotros los colombianos lo conocemos como panela, los venezolanos lo conocen como papelón. Son ingredientes sumamente Tiki y están en nuestra forma de comer, en nuestra forma de tomar. Revisar tus orígenes es la mejor forma también de encontrar un Tiki verdadero. Un Tiki que vive en ti. Y en el tip número 4 tenemos saber de rones. Saber de rones es supremamente importante para hacer el verdadero Tiki. El Tiki es famoso por combinar diferentes variedades o orígenes del ron en sus recetas más tradicionales. El nuevo Tiki nos ha planteado bebidas con tequila, bebidas con vodka, bebidas con gin, lo cual es maravilloso y redefine el Tiki. Pero el Tiki tradicional requiere saber de rones, requiere conocer rones. Muchas de las bebidas son todo un trasegán en el cual tú demoras años en buscar los ingredientes y los rones adecuados para prepararlas. Muchas de las bebidas no las preparas en mucho tiempo, pero eso requiere viajar, paciencia y mucha, mucha observación de los diferentes mercados. Por eso, saber de rones, saber de los orígenes, de los sabores y de los perfiles aromáticos de los diferentes rones es un Tiki importante. Y como último tip, lleva la playa adentro, empelicúlate, siéntelo, disfruta el hecho de hacerlo. Realmente, a veces es muy triste ver muchas fotos en redes sociales de bebidas que ni siquiera las disfrutan, que son totalmente condenadas a que solamente les vas a tomar foto y solamente se van a quedar en esa realidad. El verdadero Tiki es íntimo, el verdadero Tiki es hacer cócteles a través de la historia, llevándonos a través de un mundo de piratas, de barcos, llevándonos a través de un mundo mágico, donde siempre vamos a encontrar el tesoro. Ese es el verdadero Tiki. Lleva la playa adentro de ti. Lleva la ola, el mar, el sol, todo eso dentro de ti a donde sea que vayas a hacer las bebidas. Esto es súper importante. No puedes hacer coctelería Tiki un solo día. Lo tienes que hacer siendo tú mismo una conexión entre lo que es el mar y tu cliente. Transmite eso siempre, en todo momento y en todo lugar. Y tus cócteles van a ser reales, van a ser sentidos, van a ser históricos. Y van a transportar a tu cliente a ese mundo mágico. Y van a transportar a tu cliente a ese mundo mágico.